Pues lo tendría que explicar él, sobre todo tendría que explicar por qué no se ha integrado una vez conocido el voto de la militancia, que es muy importante, es que los militantes se han votado una vez y yo creo que con ese voto lo que nos están pidiendo es una integración antes y eso ayudaría a que esa lista tuviera las dos legitimidades, la de los afiliados y la de los compromisarios, pero eso lo tiene que explicar él, no yo. ¿Habrá lo que hay que esperar? Pues mire, yo no estoy en la mente de los 3.000 compromisarios, ayer mi gente hizo un briefing y explicó cómo estamos haciendo nosotros las cosas y a eso me remito, creo que me parece lo más importante, pero insisto, fíjese, si en lugar de llegar a un congreso a contar compromisarios, saliéramos de ese congreso ya todos unidos, con una lista de integración, todos con el apoyo de todos y todos en perfecto estado de revista, este partido sería todavía más imparable a la hora de ganar elecciones municipales, autonómicas y generales.